En este vídeo quiero mostraros cómo llevar a cabo la instalación de los paquetes de soporte de MATLAB y Simulink para Arduino. Estos paquetes de soporte se descargan e instalan de manera gratuita y únicamente es necesario tener acceso a MATLAB si queréis trabajar desde este entorno o a MATLAB y Simulink si pensáis hacerlo desde este último. Para ello, desde la pestaña Home de vuestra sesión de MATLAB tendréis que ir a Addons, Get Hardware Support Packages. Aquí seleccionaremos la opción Instalar desde Internet. A continuación, desde la lista de paquetes de soporte para hardware, elegimos Arduino. En este punto podemos ver los distintos paquetes de soporte disponibles para Arduino y seleccionar aquellos que querramos instalar. Utilizando el paquete de soporte de MATLAB para Arduino, podréis comunicar vuestra placa Arduino Uno, Mega2560 o Due directamente con MATLAB a través del cable USB. Esto os permitirá enviar y recibir datos de las placas Arduino y desarrollar programas en MATLAB para la adquisición de señales analógicas y digitales, control de servos, motores paso a paso y acceso a dispositivos periféricos y sensores conectados a través de I2C o SPI. Toda la ejecución del algoritmo ocurre en MATLAB. Este paquete de soporte está disponible para Windows y Mac a partir de la versión de MATLAB R2014A y Linux a partir de la versión R2014B. Por otro lado, el paquete de soporte de Simulink para Arduino permite desarrollar algoritmos que se ejecuten directamente en el propio Arduino. Desde Simulink podréis crear algoritmos para el diseño de sistemas de control, aplicaciones robóticas, etc. y llevar a cabo simulaciones y comprobar que los modelos funcionan como deben. Con el simple clic de un botón tendrá lugar un proceso de generación de código del modelo y se descargará un ejecutable en el propio Arduino, para su ejecución embebida en el propio procesador de la placa. Como podéis observar, existen dos paquetes de soporte diferentes en función del modelo de la placa Arduino que vayáis a utilizar. El primero de ellos permite trabajar con Arduino Uno, Mega2560, Leonardo, Micro, Explora, Mini, Nano, Arduino Robot, etc. El segundo es específico para Arduino Due. Podéis encontrar un listado de las diferentes placas soportadas en el enlace que aparece en pantalla. El paquete de soporte de Simulink para Arduino está disponible para Windows a partir de la versión R2012B y Mac a partir de la versión R2013B. Sin embargo, para algunas placas Arduino es posible que necesitéis una versión posterior. Por ello, recomendamos siempre utilizar la versión más reciente. En el siguiente paso, el instalador nos pide insertar nuestra Madworks Account. Si no disponéis de una, en este punto podéis crearla de manera gratuita. Revisamos y aceptamos el contrato de licencia. Adicionalmente al conjunto de funciones MATLAB y bloques de Simulink que hemos elegido instalar, necesitaremos algunas librerías y software de terceros. Este proceso de instalación se encargará también de la descarga e instalación de todo el software adicional que nos hace falta. Tanto para el paquete de soporte de MATLAB para Arduino, el paquete de soporte de Simulink para Arduino y el de Simulink para Arduino Arduino. También en este punto podemos chequear los diferentes acuerdos de licencia para este software adicional. Finalmente, pinchamos en instalar. Este proceso de descarga del software e instalación debería llevarnos unos minutos. Voy a acelerarlo para que no tengáis que esperar demasiado. Gracias por ver el video. Una vez instalado, si accedemos a la ayuda, podemos ver los paquetes de soporte que tenemos instalados junto con el resto de productos y acceder a la ayuda como si de una toolbox se tratara.